En medio de patrullaje policial iniciaron este lunes 2 de marzo las honras fúnebres del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. La funeraria Monte de los Olivos en Managua, lugar donde se lleva a cabo la vela de Cardenal, fue rondada por varias patrullas de policía mientras la ciudadanía ingresaba al sitio para despedirse del poeta y sacerdote. Cardenal falleció el domingo 1 de marzo a los 95 años. En sus últimos años Cardenal fue perseguido por el régimen Ortega Murillo, que en contraste decretó este domingo tres días de duelo por la muerte del poeta. Ernesto constituye una gloria y un orgullo nicaragüense. Lo admiramos profundamente y damos gracias a Dios por su vida, sus méritos y su infatigable amor a Nicaragua. Soy un perseguido político, declaró Cardenal en 2008, cuando Daniel Ortega lo acusó por injurias por sus declaraciones sobre el rumbo de la dictadura en Nicaragua. En uno de los más recientes homenajes en México, en diciembre de 2019, dijo, yo no soy extremista, exigir democracia no es extremismo, refiriéndose a la actual crisis sociopolítica que vive Nicaragua, causada por la represión estatal que buscaba eliminar las protestas ciudadanas contra Daniel Ortega, iniciadas en abril de 2018, y que han dejado más de 300 muertes. Los despliegues policiales y el asedio hacia opositores se han vuelto constantes en Nicaragua a partir de septiembre de 2018, cuando el régimen de Ortega prohibió las protestas de la ciudadanía. En el marco del Día Nacional del Periodista en Nicaragua, conmemorado este 1 de marzo, la Asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, presentó un informe que registra 404 delitos contra la libertad de prensa y de acceso a información, 61 casos documentados de violencia contra periodistas y comunicadores en 11 departamentos del país. Son datos de los sucesos ocurridos en 11 semanas, entre diciembre de 2019 y febrero de este año, por lo que la asociación consideró alarmante la violencia que vive el gremio periodístico y el clima de impunidad que persiste. El informe destaca que incrementaron las amenazas contra reporteros, campañas de desprestigio y estigmatización, ataques digitales y ciberacoso. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por policías, paramilitares y simpatizantes del gobierno, pero también se registró casos que involucran a personas de la oposición. PECIN señala como principal responsable al Estado de Nicaragua, que reprime y criminaliza el trabajo de hombres y mujeres de prensa. 11 mujeres nicaragüenses han muerto a razón de su género en los primeros dos meses del año, denunció Católicas por el Derecho a Decidir, organización que realiza un monitoreo sobre femicidios. Siete de los 11 femicidios ocurrieron en el ámbito privado y las víctimas tenían principalmente entre 18 y 34 años. Seis de los casos se encuentran en proceso judicial y en tres de los casos el señalado como responsable se encuentra prófugo. Tres de las muertes ocurrieron en el extranjero, dos en Costa Rica y una en El Salvador. La organización demandó un alto a la violencia contra las mujeres y exigió justicia para las víctimas. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, a propósito del fallecimiento de Ernesto Cardenal, un grande de la cultura nicaragüense e hispanoamericana, vea nuestro episodio de los clásicos de esta semana, un viaje por la vida del poeta y sacerdote.